Telepizza presenta Pizzalada, una deliciosa combinación de pizza bacon crispy, cubierta de ensalada César y pops de pollo. Descubre la pizza más sorprendente. Telepizza. Por supuesto, cada vez quieres más. Tuvimos las oportunidades, dominamos gran parte del partido. 2-0 es un buen resultado porque no encajamos gol. Si marcamos uno, les obligamos a marcar cuatro. Es complicado para ellos. 2-0 es un buen resultado. No estaríamos aquí si la eliminatoria estuviera ganada. Nos falta el segundo partido y hay que tener respeto por el Aberdeen. Mañana puede pasar cualquier cosa. Hemos venido para completar el trabajo y resolverlo mañana. Hay que trabajar duro. Si pensamos que va a ser fácil, puede ser una mala noche. Hemos venido para vencer en el segundo partido y ganar confianza para empezar bien la temporada. Hemos venido para el segundo partido y seguir creciendo la confianza para la temporada.